Bien, ponga atención a la siguiente historia que nos llega desde Brasil, una historia de tremendo optimismo. Esa mujer que usted ve a la derecha es una enfermera de Río de Janeiro que el mes pasado dio a luz después de haber contraído el COVID-19 y además estuvo con ventilación mecánica inconsciente cuando finalmente logra dar a luz a esta guagua. Estuvo separada de su hijo durante un mes y ayer finalmente pudo conocerlo. Esa fue la emoción de esta madre, de esta enfermera brasileña que había estado protagonizando la lucha contra el coronavirus en Brasil cuando finalmente se enferma y tiene que ir a dar al hospital en Río de Janeiro. Finalmente un final feliz. La guagua no fue contagiada y eso hizo que ambas pudieran superar esta pandemia de manera óptima. Esta mujer se llama Rusia Goez, que es parte de ahí de este hospital y miren, entre aplausos, salió elogiada ella y su familia. Gracias. Gracias.